Con el concejal Diego Girardi, ¿tu última sesión, tu último día, digamos, a nivel legislativo de tu periodo o no? No, 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 yo sigo hasta el último día. Llegás dos años más. ¿En qué posición, Diego? Porque estás en un unibloque. ¿Ya tenés un camino para lo que viene? ¿Hay algún sector que te haya llamado para formar parte de alguno de los bloques mayoritarios? No, no, no. La posición mía sigue siendo de construcción y de crítica, según corresponda. En la construcción es presentar nuevos proyectos, más allá de acompañarlos, que considero que están bien. Presentar yo, por ejemplo, que tiene que ver con la realidad del día de hoy de Rodríguez, todo lo que podamos en el periodo que me toque. Y después, por supuesto, ser crítico de las cosas que considero que no están bien. ¿Cómo viste la sesión de hoy? Una sesión justamente donde se habla de los tributos que tienen los vecinos de General Rodríguez. Bueno, una típica sesión de mujeres contribuyentes donde se trata de aprobar rápidamente un aumento de tasas. Antes de que cambie la conformación de acuerdo. Exactamente, exactamente. Es una estrategia. Puede ser criticable desde lo moral, desde lo político y técnico es correcto. Se utilizó la conclusión de mujeres contribuyentes saliente de la misión anterior. Y bueno, con eso lograron aprobar un aumento de tasas. Que hubiese sido difícil de aprobar al revés, ¿no? Con una minoría. Sí, más allá de eso, la objeción es, yo lo lo he dicho en otros medios, que realmente la preparatoria fiscal impositiva que ha enviado el departamento ejecutivo es un embarracho. El embarracho está lleno de errores formales, errores de fondo, delegaciones impropias, declaraciones ejecutivas, creación de tasas hechas a ojímetros. ¿Tasas a ojímetros? ¿Cómo cuál? Un ejemplo de la tasa que se crea específicamente para el sustenimiento del examen, fue hecha con un valor que al mismo globo que le cambiamos en las comisiones bajó. Lo disminuyó en valores. ¿Le pareció muy alto después? Bueno, eso quiere decir que el valor que bajaron y al cual llegaron también les alcanzaba para cubrir el servicio. O sea que el anterior es medido para los vecinos. En conclusión, los técnicos foráneos que armaron el proyecto se sentaron y dijeron, ponele 10, no, ponele 20. ¿20 pesos por cada? Es un ejemplo retórico, el número que han puesto ha sido sin ningún criterio. Justamente lo que decía el oficialismo es como que estas tasas no repercutían en mucho dinero, digamos, que para el servicio que iban a dar de tener un servicio de emergencia que supuestamente va a ser más eficiente. Bueno, supuestamente va a ser más eficiente. De hecho ya lo tendrían que haber implementado, fue aprobado por unanimidad a lo largo del año y estamos en veremos todo. Sí, supuestamente la semana que viene se comenzaría. La semana que viene es cuando comienza el acto. Sí, el acto. Es una práctica común en seguridad, ¿no? El acto de lanzamiento. Pero lenta es la única regancia que no han cumplido, ¿no? El estacionamiento a mano izquierda, el estacionamiento a medido y demás. Bueno, veremos qué nos depara el salvo para adelante. Sí, como que son lentas las puestas en práctica muchas de las ideas que han tenido, incluso del mismo oficialismo. Sí, sí, sí. Creo que falta de unanimidad por endeudar. Tiene que ver con funcionarios que notás que no comprenden, que no saben, o cuestiones que se preparan de una manera y después realmente son más difíciles de aplicar. Con buena fe, espero que sean funcionarios que desconocen cómo implementar las mismas políticas que ellos proponen. ¿De dónde salen todas estas ideas y contrapropuestas? ¿De pocas voces o realmente es algo que se debate entre los 20 concejales, se tiran ideas? El trabajo del consenso es muy normal, es verdad que eso sucede y se apruebe más. Pero las propuestas de ejecutivo realmente desconozco de dónde salen, porque como han manifestado, parece que caminan la línea muy diferente a la de la de la Nación y Provincial. ¿En qué cosas? Ejemplo, el pacto fiscal que propone la misma gobernadora Ridal, las acciones del gobierno, como la que se votó hoy, se apartan completamente de esa idea, entre ellas un director, que es evitar el aumento de tributos en emprendimientos productivos. Acá se aumenta la presión fiscal creando nuevos tributos. ¿Cuáles serían los emprendimientos productivos que quedarían afectados por las tasas? Todos los que pagan tasas de higiene, todos los negocios, comercios, industrias, van a volar esta tasa. Leyó Polverini algunos de los valores comparativos con otras ciudades y mencionó que era menor lo que pagaba hoy Rodríguez, ostensiblemente, que los demás distritos. Sí, es impropio, porque con el mismo criterio te puedo decir que Rodríguez tiene un 20% de cobradilidad de tasas y se han decidido un 95%. Claro. O sea, no es una comparativa racional. O sea, que no han logrado que más gente pague la tasa y por eso obviamente tienen que aumentar a los que ya la pagan. Han logrado que menos gente pague. Menos. Y con esto van a lograr que menos gente la paguen. ¿Recordás con qué índice de cobrabilidad se fue el gobierno anterior para comparar? No, exactamente no lo podría decir, pero creo que es una de las tareas que todo gobierno tiene. No aumentar la presión tributaria, sino aumentar la equidad fiscal. Esto es un problema medio como endémico, ¿no? Que vienen pasando las administraciones y no logran subir ese endémico. ¿A qué se debe? ¿A que Rodríguez es una ciudad que es un poco más pobre o que tiene una situación puntual económica basada en malas ideas de desarrollo económico de las distintas gestiones? Bueno, eso no merita un análisis sociológico y político para saber por qué no sucede esto. Igual quiero decir algo, los que eran Cambiemos eran ellos. Y no cambió. No mucho. Bueno, te dejamos terminar en la última de las sesiones del día y esperamos novedades para ver si, por ejemplo, a nivel nacional vas a tener un bloque que decidís acompañar o también cuál es tu posicionamiento a nivel nacional ahora que ya pasó la elección. Bueno, próxima charla, por mí. ¿Próxima charla? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias.